Señoras y señores, y ahora, la canción que a continuación voy a interpretar, la grabé con especial deferencia de Juan Carlos Calderón, Señor Juez. Señor Juez, a eso del atardecer, mi marido siempre se iba, Señor Juez, yo jamás le pregunté, ¿dónde vas tan deprisa? Y callaba cuando a la noche volvía, deshaciéndose en sonrisas, ya no era el mismo de ayer. Y callaba, aunque sé que dónde iba, no era la cafetería, ni a su despacho lo sé. Señor Juez, yo dudé alguna vez, pero nunca fui espía, Señor Juez, porque piensa que callé, Pues aún le creía, y creía que algún día volvería, con su tímida sonrisa, como pidiendo perdón. Le creía, ahora sé que lo perdía, que su piel no me sentía, que no llevaba mi olor. Y lo hice, porque sí, todo el mundo lo ha sabido, porque no pude sufrir, el que ya no fuera mío. Y lo hice, porque sí, porque en sí, todo el mundo lo ha sabido, por tener cara de ángel, lo maté porque era mío. Señor Juez, era un ángel, puede ser, pero yo ya no vivía. Señor Juez, no lo quiere usted entender, por su vida o la mía. Me moría, me moría, cuanto más tarde volvía, con la mirada perdida, como flotando en amor. Me moría, porque sé que a dónde iba, era casa de su amiga, tal vez más joven que yo. Y lo hice, porque sí, todo el mundo lo ha sabido, porque no pude sufrir, el que ya no fuera mío. Y lo hice, porque sí, porque en sí, todo el mundo lo ha sabido, por tener cara de ángel, lo maté porque era mío. Señor Juez, haga lo que crea usted, con mi piel, con mi vida. Señor Juez, pero no me haga esperar, pues me quiero todavía. Señor Juez, si no, si no, si no, si no, si no. Gracias por ver el video.